Bueno, empezamos la ronda de actuaciones que nos vamos a ir preparando desde la pandemia. Enrique, cuando llegas a mediodía se ha hecho un poco de esto, madre mía. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ¡Gracias! 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 Mira este mi maestro Mi maestro Enrique Este fue mi mejor maestro y de parcería, un gran artista y mejor persona. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.